Chicos, el día de hoy, pirámide explosiva Chicos, un millón de... un millón de TNTs Explotan en forma de pirámide Ah, al mismo tiempo Eso es lo que sucede ahorita en Skywars Ah, místese, místese, místese Ah, al toque, al toque, ¿eh? Hacemos este, fuente, vamos en el centro Y ahí hacemos la pirámide de un millón Darick, ¿de dónde va a sacar un millón de TNT? Puta, eso no me cree, ¿no? Piensa que es Clive No confía en ese, piensa que te ha robado la miniatura, dice Dice que me ha robado la miniatura de un gringo Uno esforzándose y encima dicen esas cosas No, ¿cómo es posible? La verdad es que me faltan el respeto Vamos, acentro, 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 acentro Ojalá que no me bote, como no me bote, que no me bote Lo maten, lo maten, lo maten Ahí va, 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 va ¿Quién tú? Ahí, voltea, ahí, me chame Dos contra uno, dos contra uno legal Me queda por cabida, me queda por cabida Toma, 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 porque no maten más de esto Más Chapa, pego en chapa Vaya, pendusazo No se atreven a meterse Cuida, 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 cuida Quiero romper esto para quitar la TNT Soy sub, dice soy sub Ven, pendus, ven, ven Es sub, güey, es sub Ay, viene un pata, viene un pata Es sub, no muera, no muera Tengo que llevar toda la TNT No mataste No mataste No mataste, no mataste No mataste, no mataste No mataste No mataste Eh, quedamos siete, quedamos siete Ahí, el sub, el sub, el sub Avisa que eres tú El sub, el sub No mataste No mataste No mataste Ya, tengo catorce yo, tengo catorce Pero el más grande pegue la plataforma lo que está en pirámide Ahí está Más grande, pegue la basura ¿Dónde? Se que la mata, se que la mata Aquí, sí Aquí, sí Aquí, así Sí, alcanza, se alcanza Chicos, pirámide título real Ahora sí Puta, ahora sí, ah Un millón Un millón Parecía que hubiera menos Pero hay más adentro Tienen que confiar en los youtubers de hoy en día Ve, chicos Nosotros nos matamos Y ustedes confían Puta, no es posible Activa, tío Puta, activé Ahí aquí, ¿qué hace ya? ¡Corre, Juan! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Un millón de explosiones! Puta, explotamos toda la isla Un cubecrash nos va a decir que reparemos ahora Más basura Un millón de explosiones Al mismo tiempo El server de Mojang se lajea por esta explosión Casi me peta el servidor chaval Me parto la polla ¡Uy, uy, casi! ¡Uy! Computadora Gamer no soportó tremenda explosión ¡Team es insolo! Tenga, nos pone Nos van a banear Tres en Team Report ¿Qué decimos? Pero hemos hecho explosión ¿Ah? Hemos hecho explosión ¿Por qué se queja? ¡Enfermito! Nosotros tenemos amigos No como tú que estás solo Pasa torrente ¿Por qué te reportas, me? Ok, un pata, un pata, un pata ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Casi caigo en su trampa, weón! ¡Casi caigo, weón! ¡Uff! ¡Casi nos trolea horrible, weón! Pero lo matamos entre dos ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Nos van a banear, no! ¡Chicos! ¡Si nos banean ya se van aquí a insultar! ¡No mentira! ¡Chicos! ¡Ahorita les pasamos el link, tranquilos! ¡Ja, ja! ¡No se permiten! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, vamos, vamos! ¡Tenemos que ganar esta partida! ¡Ah, ya vi, ya vi! ¡Están ahí, ya están allá! ¿Viste? ¿En la explosión del TNT? ¡Ah, sí! ¡La explosión no se va hasta allá! ¿Ya vamos juntos? Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí Suave que te caes, suave que te caes Cae un pata, cae un pata ¿Tiene ender pelo o es cosa mía? No sé, creo que tiene ¿Tiene ender pelo o es hacker, creo? ¡Ahí está atrás! ¡Ahí está tú! ¡Vamos, entré, 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 entré! ¡Pobrecito! ¡Es una trampa, es una trampa, es una trampa! ¡No, no, no, no! ¡Mételo, no, no, no! ¡Legal! ¡Pobrecito! ¡No aprendemos la lección! ¡Nos van a venir de verdad, weón! ¡De verdad! ¡Ah, mira! ¡El otro está ya existiendo! ¡Vamos, vamos con ese noob! ¡Pobrecito! ¡Vamos, vamos con ese noob! ¡Pobrecito! 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 ¡Pobrecito la gente! ¡Pobrecito la gente que se esfuerza para ganar! ¿Cuántas? ¡Está aquí, está aquí encerrado! ¿Cuántas en isla? ¡Aquí, aquí! ¡Vamos a matar! ¡Tengo pico! ¿Tienes pico? ¡Felizmente sí tengo! ¡Pobrecito! ¡Mata, mata! ¡Jajaja! 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 ¡Era! ¡Legal! ¡Hay que dejar ganar al suscriptor, weón! ¡Pero explotamos otra pirámide! ¿Ah? ¿Otra pirámide? ¡Ah, ya no, ya! ¡Ah, tengo, 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 tengo! Una mini pirámide, weón! ¡Ya explotamos! ¡Y allá nos ganamos, weón! ¡Explotamos! sin ropa, sin ropa para morir chicos gracias por ver dejaremos ganar los suscriptores porque se lo merecen uy me lo puse sin querer prende 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 ustedes van a protegernos prende 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 chicos un minuto de silencio gracias por ver me voy de youtube o morimos o no suscriptoran que chevere se lo merecia esta feliz mira esta feliz pero la verdad que acaba la partida y ya no nos acordamos no mentir